Pasamos a otros temas, porque tras las internas, la Intendencia de Montevideo recordó que los partidos tienen 30 días para retirar la cartelería política de la vía pública o se aplicarán sanciones o multas. De acuerdo a la normativa vigente, tras las elecciones internas, los partidos políticos tienen 30 días para el retiro de la cartelería política, según informó la Intendencia de Montevideo en un comunicado. El Servicio de Convivencia Departamental, desde abril hasta la etapa que culminó el 30 de junio, continúa con el retiro de todo material publicitario que no cumpla con lo establecido en la normativa, así como fue comunicado a cada partido oportunamente mediante nota, agregó la Comuna. En ese sentido, la Intendencia indicó que la cartelería correspondiente a la campaña electoral a nivel nacional, que culmina en octubre en primera instancia, se encuentra dentro del plazo de 120 días habilitados para su exposición. El retiro al que deben proceder los partidos políticos corresponde a la cartelería vinculada a la elección interna y a toda aquella que no cumpla con lo establecido, según indica el comunicado. Por último, la Intendencia continuará con el estricto control y procederá a la aplicación de las sanciones y multas establecidas en la normativa en caso de ser necesario.